Primero, juntarnos con los delegados del Bosque Este de la Facultad de Veterinaria, Agrarias y Ciencias Económicas para empezar un trabajo en conjunto con los delegados en donde nosotros veíamos que había que hacer un trabajo de limpieza, recolección de residuos y también, digamos, un control de plagas en el lugar, justamente, digamos, por ese hecho en donde también detectamos que todavía no se puede precisar en dónde se contagió el jantavirus, el compañero que murió, pero sí, digamos, nosotros lo que intensificamos a través de la discusión con los delegados y a través de la CIMAT es la intensificación de las medidas preventivas en el lugar. ¿Concretamente hubo presencia de roedores en las zonas de alguna de las facultades del Bosque? Y a través de los informes que hicieron cada uno de los delegados, sí, nosotros detectamos, digamos, presencia de roedores porque justamente en enero, digamos, las facultades quedaron cerradas, digamos, por las vacaciones. Entonces, justamente estaban, cuando hicimos el trabajo de relevamiento, había un montón de basura tirada y también habían hecho obras en ese lugar los distintos sectores que empiezan de nuevo las clases y también había cuestiones que tenían que resolver desde el punto de vista delicio. Entonces, empezamos a trabajar con cada uno de los delegados, relevando los lugares, sacando fotos, haciendo informes y a partir de eso, se charló con las autoridades de cada una de las facultades y, bueno, se llegó a este acuerdo de limpieza integral, digamos, que no solamente es los residuos, el control de plagas, sino también el corte de pasto en el lugar. También incorporamos al comedor universitario, digamos, que tiene que ver también con el tema del control de plagas, digamos, también el retiro de residuos diarios que se hace dos veces por día ahora en el comedor y a partir de ponernos de acuerdo y ponernos en la discusión con la universidad, logramos que esto se revirtiera. Igual sigue siendo un proceso de todos los días, vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir charlando y nos parece importante tener estos canales de discusión que genera la CIMAT. Gracias por ver el video.